señoras y señores con ustedes muerte sutil comienza el conteo y abrimos vamos que tiene algo más o menos pasable bueno a ver la daga en heroico un cuello el tipo citó bajo una capa la capa puede ser porque yo acá tengo una hasta 483 aportes 489 un avalorio que me da velocidad tu mano en oro lo que hace que tus próximos cinco ataques automáticos implican 10 102 mil esto está bueno me gusta y me gusta este valor yo las manos de oro y este que es ahí yo te tiro ranura cintura con ranura ahora lo que vamos a hacer es quiero ver el muslo punto y o vamos a ver el muslo punto y o los avalorio quiero ver los avalorio más que nada el de mano de oro no existe ¿no? acá están no existe pero ni agancho mira esta daga la usa un poquito la que se usa más es la otra traducimos en español porque no entiendo un poco maestro ahí está bien pierna cintura pero eso te diré maestría bueno a ver tenemos una gran duda acá y acá no elijo nada ni siquiera la daga aunque la daga es la daga tengo una 476 podría tener esta que es encima hasta la transfiguración que fea es transfiguración por favor eso no parece una daga cintura con socket pero la cintura yo no me la tengo que crear no me la tengo que craftear la cintura junto con las botas entonces me tengo que craftear la cintura junto con las botas ya la cintura no me va a servir salvo que me craftee el casco junto con las botas este parece bueno mete 102k a un minuto y pico convierte tus manos en oro lo que hace que tus próximos cinco ataques automáticos infligen siendo dos puntos más de daño físico y la capa bueno entonces cuando tenemos duda que es lo que hacemos ponemos abrimos la barrita acá con el enter del chat slash ponemos sims le damos enter y que nos aparece nos aparece esto pero con la al haber abierto la bóveda con los ítems de bóveda también para poder elegirlos le damos control c control c nos vamos a cintura esto lo ponemos acá así para que quede ahí nos vamos acá y vamos a hacer la prueba en el Raybot top gear que es para equipos acá esto lo borramos y acá ponemos control v una vez que hacemos eso vamos a ir bajando para ver los ítems esto que tiene el GB es la gran bóveda entonces vamos a ir mirando tenemos la capa este no porque es de menor nivel para buscarlo es de nivel alto tenemos este este para mí este tendría ese bueno la daga no acá no 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 acá no acá y ya tendríamos casi todo ¿no es cierto? y donde está la cintura a ver dame la cintura me puedo poner esto en español la cintura es esta muy bien después tenemos todo todo normalito porque tenemos como 40 segundos bla 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 y hacemos la prueba igual vamos a ver no sé a mí me voy a tener el avalorio para tener un avalorio distinto pues si te metes 100 cada un minuto y medio 100k yo probaría el avalorio pero mejor puedo ir a la cintura que lo puedo usar para no a la cintura no no me acuerdo cuál era el otro ítem a ver cuál era el otro ítem una capa decime una capa que es una porquería esto parece que tiene esto parece buenísimo pero parece la forma de una daga cuando lo veo un avalorio ajá y si no está daga pero yo quiero equipo pero no tengo y si quisiera cintura si o si a esta hora hacer la prueba con el simulation craft que cuando yo puse 15 simulation craft todo el mundo está probando por eso está lleno gente acá que hay un montón ven están todos haciendo pruebas por ahí me conviene la cintura y hago el casquito para craftear conjunto con las botas para comer para las botas esas piofosas que me meto y pone tenemos que esperar un ratito a ver qué onda y yo calculo que tiene que ser las daga lo que más va a hacer la cintura es que las daga que tira el segundo jefe parecen que estaban épicas y son tan malas son una porquería si darían daño de verdad pero daño de verdad no estupidez estaría bueno si vos le pegás el jefe de mundo se te potencia con tal cosa entonces ya te quedan potenciadas entonces voy a decir le pego a esto y con eso pego un 10% más de daño con mi daga puedo hallar y listo las activá para sacar el poder y después una vez que la tenés ya no la tenés que activar más como que ya 700 lucas bueno el avalorio mirá vos el avalorio es lo que más se va a utilizar el avalorio en dos ocasiones mirá vos después la cosa como es la bueno vamos a elegir el avalorio el avalorio es lo que más me da eh azulita todo bien que le salió la bovedad acá estoy mirando mira me tiró está acá la daga esta pero es mala esta daga acá me tiró este es normal así que no me interesa mucho y acá también esto es normal la cosa está bien es acá ve acá me tiró cintura crítico seriedad con coso la capa esta la capa esta y este hice una prueba con el talismán no sé si es bi por lo menos en el pícaro no es muy bi que digamos o no lo están utilizando pero si yo hago una prueba hice una prueba en el simulation me dice que lo que tengo que elegir es el talismán así que tengo que usar el talismán es lo que yo tengo que elegir de lo que tengo y a ver si yo abro o augea quiero ver que otros ítems tengo que traducir español porque no entiendo nada pues todos decían que el talimán estaba roto bueno lo vamos a usar y lo vamos a elegir porque no me dieron muchas opciones para que elegían mira acá tengo a ver esto para mítica no para mítica vamos a poner vale estos son los avalorios para mítica que se utilizan este lo tengo y este bueno lo tengo que conseguir para ray es lo mismo pero cambia acá este nomás bien entonces las dos dagas son estas pero bueno no me tiro después está como segunda opción entonces y el murlo.io me dice que de los avalorios estos son los que tengo que tirar este que ya lo tengo este no lo tengo y este también lo tengo pero bueno lo tengo que elegir supuestamente el el simulación medio que tengo que elegir este si hubiese elegido este para las configuraciones pero bueno ya me va a venir la transferencia de todas estas cosas así que vamos a elegir el talismán no porque si el talismán es lo mejorcito de acá nada no me interesa nada menos la daga esta porque es marísima lo que yo decía que una pena que una daga así podría haber sido súper épica con un poder que cuando vos lo activas para matar a un bicharraco que te dé un poder para hacer más daño y eso estaría buenísima estaría ratísima la daga entonces voy a buscar un jefe de mundo un elite polenta que cuando lo activas te da el mayor cantidad de daño para cuando pega que las daga hagan ese daño o si mata un bicho que tira sangrado que meta sangrado en la daga cosas así brisa si quieres se la puede jugar y hace cosas realmente buenas así que vamos a elegir el avalorio que no figura entre los bis ni siquiera está ahí pero bueno lo voy a usar porque el que tengo es bastante malo vamos a elegirlo hay que ver para quién es sí para quién es bis esto para el pico ahora por lo visto que no pero lo vamos a elegir y me dio una 21 el alba de el ascenso bueno ponele bueno si les gustó mi vídeo no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita aparte de dejar sus comentarios al pie de cada vídeo muchísimas gracias cambio y fuera